La Junta Electoral Municipal de San Pedro Zacatepeques ya tiene conformadas las juntas receptoras de votos y los centros de votación, ya que aproximadamente faltan 32 días para las elecciones generales. Les voy a contar que nos hemos reunido con los compañeros en el tribunal, ya estamos en toda la logística, las mesas receptoras de votos, pues gracias a Dios la gente se nos ha abocado y ya tenemos planificado todas las mesas, incluso las de CEMS, de las diferentes aldeas de la comunidad de San Pedro Zacatepeques. Gracias a Dios nos hemos acercado a ellos, ellos han colaborado con nosotros, tenemos el Instituto Experimental de San Pedro Zacatepeques, la Escuela de Ciencias Comerciales, la Escuela Niña, perdón, Delia Certo de Orantes, y la Delia Certo de Orantes, el Aparicio Mérida Morales, que son del casco urbano. En las comunidades está la comunidad, sea la Escuela Primaria de Santa Teresa, de Corral Grande, Sacuchún Dolores, San Pedro Pets y ahora nuevamente el nuevo CEMS que se abrió en San Andrés Chávil, que es el nuevo CEMS que por este año va a participar con nosotros también. Los integrantes de la Junta ya han coordinado con la Policía Municipal de Tránsito y Policía Nacional Civil para velar la seguridad de los votantes. Gracias a Dios fíjate que vemos las instituciones, por ejemplo, Policía Nacional, bomberos, voluntarios, y todos los que pertenecen a seguridad, pues nos hemos estado abocando a ellos y todos están anualmente apreciando los servicios para tener una buena seguridad en estas elecciones. La Junta Electoral Municipal ya ha coordinado con los directores de los establecimientos educativos que servirán como centros de votación. Reporta Josué Ardiano.